De mañana temprano Al sepulcro vinieron varias mujeres cuando el sol no había Ellas traían perfumes de ricos aromas que habían preparado Querían ungir al maestro, aquel al que muchos habían amado ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? La piedra ya no está, la piedra no está más ¿Alguien la removió? ¿Alguien la removió? La piedra ya no está, la piedra no está más Recordaron entonces esas palabras que siempre decía Necesarios que fuera que al tercer día vuelva yo a la vida Y corriendo llevaron esas buenas noticias a tus amigos Pero decepcionados, ninguno de ellos se los creía ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? La piedra ya no está, la piedra no está más ¿Alguien la removió? ¿Alguien la removió? ¿Alguien la removió? La piedra ya no está, la piedra no está más ¿Alguien la removió? La rovió? ¿Alguien la removió? 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 La piedra ya no está, la piedra no está más La piedra no está más, te tienes que salvar Aquí está la verdad, te lo voy a quitar Toda la vida, te lo pasaste perdiendo el tiempo Pero escúchame, alguien la removió ¿No tienes que creer? ¿Resucita para vos? ¿Resucita para él? La piedra no está más La piedra no está más, alguien la removió No tienes que creer, es la única verdad ¿Y qué es lo que pasó? La piedra ya no está, la piedra no está más Alguien la removió, alguien la removió La piedra ya no está, la piedra no está más Alguien la removió, alguien la removió